Nunca, 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 nunca me olvidarás Nunca me olvidarás, pues solo yo te di Esa felicidad que ya jamás encontrarás Lo único fue fugaz, tú lo quisiste así Pero dentro de ti me llevarás Yo te supe comprender y muy bien te conocí Nadie te podrá creer Igual que yo, que aunque te vas Cuando no estés, me llamarás Lo sentiré por ti No tuviste razón Y eso lo sabe bien tu corazón Oh, 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 oh No tuviste razón No tuviste razón Y muy bien te conocí, nadie te pone a querer Igual que yo, y aunque te vas, cuando no estés me llamarás Lo sentiré por ti, no tuviste razón Y eso lo sabe bien tu corazón Gracias por ver el video